Hola a Tuto Youtube y bienvenidos al día de la graduación de Xavi ¿Qué día? Os cuento... Serán ya más de la una, sí La rutina que estoy siguiendo cuando Julio no está Me suelo levantar 9 y media, 10, tampoco no... Es que me acuesto muy tarde Y entonces lo que hago lo primero es que me tomo un cafelito y voy poniendo la lavadora Como en este caso que veis que he quitado la sábana Luego lo que hago es que ya mientras que está la lavadora puesta me voy a editar Depende del trabajo de edición que tenga Pues si ya llevo una hora o tres cuartos me voy y me tomo una tostadita Y luego ya termino con el trabajo de edición Depende, normalmente los vídeos así normales le suelo echar entre una y dos horas Después si hay vídeos que son cosas de montaje y eso Pues hay vídeos que llevan hasta 7 horas, ya lo sabéis Luego pues ahora por ejemplo que he acabado Hoy lo que he puesto es que me he preparado la cera porque me tengo que depilar Porque como acabo de decir en la grabación de Xavi Voy a recoger poquito Aún estoy en la duda ¿Sabéis lo malo del mono este? No es que me quede mal puesto Es que no sé si habéis visto alguna foto Bueno si me habéis visto en el vídeo El problema es que yo no me lo puedo sacar sola Me es incómodo de sacármelo Imaginaros que tengo que ir al servicio Entonces ya lo que me frena Estoy en duda De la camiseta que me pillé ayer Pues no sé, tengo un pantalón ancho negro y otro estrecho Que veremos a ver si me cabe Y luego ya a última hora decido con qué pantalón me pongo Y los zapatos pues me pondré unos zapatos Tengo unas cuñitas Estas cuñitas negras ¿Veis? Que no quedan mal Y entonces igual Si de todas maneras Así os digo yo Que es un ratito Que tampoco hay que volverse locos Y luego las ceremonias En el patio del colegio Le van a graduar Y luego ya se van a ir ellos a cenar solos Que hay veces que con Gina Si hemos hecho a lo mejor un pico labio En otro sitio Pero que después se van a ir ellos solos Si mi Xavi ya lo que quiere es volar Entonces ya lo que sigo haciendo es Recoger un poquito por encima Mirar a ver qué van a comer Es porque como no come Julio Yo estoy en mi adicta al salmorejo Oye, como no está Julio Ni Ale La casa La casa no han llamado Yo me vengo arriba ¡Buah! Como la espuma Y después no nos llaman Pero bueno Y el momentito de venirme arriba ¿Quién me lo quita a mí, eh? He tenido que decir también Hoy me ha costado muchísimo A mí me cuesta mucho trabajo decir no Y he tenido que decir no porque me había llamado el chico que tiene la perrita esta que es un pitbull Que es buena como el pan Pero él se va fuera del país Y se va más de 10 días creo que se van Y yo no me arriesgo porque yo no tengo el permiso de tener este tipo de perros No tengo sacado el carnet Y ahora es verano Hay más vecinos Me pueden llamar y decir Mira, yo no tengo los papeles y él no está aquí No era como cuando estaba trabajando ahí al lado Que en un momento dado pues viene Y no me podía arriesgar Y me sabe de mal primero Por él Porque yo sé que él está en confianza conmigo Y luego porque Jolinho De verdad que esa perra para mí cambió El punto de vista sobre este tipo de perros Es un amor de perra Y me ha costado decir no No sabéis cuánto, eh Y ya no por el dinero, eh Mira que me hace falta y vosotros lo sabéis No era por el dinero Era porque yo sé la situación que se puede encontrar ese chico Pero así que he tenido que decir no Y bueno, ya mi planteamiento ahora mismo es Recoger un poquito Darle un Un voltio a la casa Y ya Depilarme yo Pintarme las uñas Y preparar para Planchar la camisa De Xavi El traje Tenerlo todo listo Y la graduación que es a las 8 de la tarde Así que ese es el plan Y mirad a ver que le hago a los nenes A los nenes yo los apaño con cualquier cosilla Y yo se han morido Pues bueno Me voy a poner a recoger Porque si me pongo a hablar No una Por cierto Un calor que hace hoy Que digo yo Chiquillo se va a asfixiar con el traje He tenido que poner esta noche Puse en principio el ventilador Y después dije No mira el aire acondicionado Más vale dormir a gusto Porque si una no descansa por la noche Luego al día siguiente no vale nada Para mí eso es muy importante Porque si una pasa la noche Despertándose con el calor Agobiada Dices mira Cuanto va a ser la luz más 10 euros 15 euros Más vale pagarlos al mes Y dormir una a gusto Hombre yo lo pongo a una temperatura Que no es frío Y después con su termostato Es usar la cabeza Pero que lo pongo Porque No Lo poco que descanse Tengo que descansar Y eso que le estaba dando vueltas A la cabeza A eso A lo que le tenía que decir Al chico Que de verdad Que me sabía tan mal Que me cuesta decir no a mí Y preocupa también por Gina Que ya me he puesto en contacto con ella Ya me ha dicho que había salido Al final ha tenido que salir En un coche Más tarde No va a poder coger el tren de Vare Bueno De verdad Que eso es algo Si yo tuviese coche La hubiese llevado yo Que creo que era lo más No yo porque Tengo que partirme ahora mismo Como se parte una madre Pero bueno Yo no tengo coche Pero vamos Que su padre tiene coche Así de claro Que yo en ese lugar Yo lo hubiese llevado Porque yo estoy en un sin vivir Porque ahora la niña En este coche que ha cogido Va a Valencia Y en Valencia Le salía otro Un tren para ir a Aropesa A las cuatro y media Es que el viaje Es muy puñetero Hay en Castellón de la Plana Hay el famoso aeropuerto ese Que encima Los aviones Te valen mil euros Y para allá Con razón no van vuelos Mirad Está Nosotros estamos en Málaga aquí Y donde ella va Está aquí Y hay que ir O rodeando toda la costa O se te tiene que subir Por Granada Por aquí O sea Es un giro grande Por un lado O por otro Es complicado Porque yo sé que muchas veces Hemos tenido alguna obra En Castellón Cuando teníamos la empresa De suelos de madera Y era complicado Para cuando Ten que los trabajadores O los vuelos Porque claro Los trabajadores Iban en el coche Con los materiales Pero Él iba en vuelos Y me costaba Vuelos a Valencia He tenido que coger un montón Y siempre eran carísimos Los vuelos Que le cogía a Valencia La camisa La voy a A colgar Que puesta queda mona A Gina le sigue gustando más El mono de flores Pero es que Lo del baño Y que eso Que no me encuentro yo Tan yo Y además Que eso me lo voy a poner Una vez No me lo voy a poner más Y la camisita Esta le puedo dar Más Más juego Que le estaba tirando Y también siempre me acuerdo Como mis tíos Han trabajado En la alta costura Y todo eso Como Las cosas de confesión Que decían Que Que no vienen Cuadradas Los patronajes Y eso Así que tal Aparece un poco Como decía Mi jefa Abuelística Pero que después Puesta queda graciosa Ya veréis Lo que no sello el bolso Esto es demasiado Noche Mirad que mono Monísimo ¿Verdad? Pero esto es demasiado Noche Pero me estoy acordando Que tengo aquí uno ¿Sí? Sí, sí Dígame Ah, sí Dime Me había llamado Para el fandango Para el perrito de agua Que se van también De vacaciones Tú ves Ese más pequeño En un momento dado Vienen y le puedo decir A mi niño Sácalo Mientras que está la visita Y además Y además que Tienen aquí Familia Que en un momento dado Que se vende la casa Pues no la voy a tener Que abandonar Así como si fuera Una apocalipsis Vamos He sacado el bolso ¿Ves? Más que nada Para llevar las cuatro cosas Este sí va bien Estos son de los básicos Esos que yo siempre guardo Para el verano A ver Que está así Todo chuchurrío Pero luego se le ponen las cosas Y queda Queda bien Ya está Lo malo es que esto No se puede poner así Pero bueno Si es que es para el ratillo Nada más Lo llevo ahí Pues ya tengo bolso Madre mía Controla de mirar Marimoño Estaba probándome Los pantalones Que me quiero poner Uy Para meterme los pantalones Estrechos No lo siguiente Hay que ver Cómo encoge la ropa Qué barbaridad Uy Qué calor Yeah A ver Que me lo veáis A ver ¿Qué? Sí Ahora venían a arreglarlo ¿Veis? La camisa pues Una camisa Es que hace mucho calor Ahora venía el fontanero Que le habían dicho Del seguro Que tenía que tapar el agujero Digo sí Digo sí A mí me han dicho otra cosa De verdad Qué locura De seguro De seguro Pero mira Hoy no quiero pensar en eso Hoy esto no es otra cosa Y es que Este pantalón Es que me aprieta O el ancho este negro Y lo voy a probar también A ver que me A ver que me dice mi serio Sergi Mírame ¿Cómo me ves con este pantalón? Te veo negra ¿Me ves bien? Qué guapo estás tú Mira mi niño Qué guapo Ahora ponte algo en el pelo Que te queda aplastadito Que no se te hinche Y los zapatos Esos que te Los últimos que te compré Yo qué sé Yo creo que queda mejor Con los estrechos Claro Ahora cuando veáis el vídeo Yo ya No me puedo decir nada A ver que me dicen estos Y estos son los anchos Julio ¿Cómo me ves con los anchos? A mí me gusta más así ¿Te gusta más así ancho? Era más Más yo No Yo también soy con los otros A ver Sergio Mira Estos son los otros Me gustan los otros Vale Dos a uno Ahora vamos al Xavi A ver si me desempatan Xavi Esto A ver Que vamos dos a uno Y tú eres el que tienes que desempatan Los otros están mejor Los otros No los estrechos Porque esto es como más ancho ¿O no? Los otros están mejor Por los estrechos Ay Dios mío Estoy tan nerviosa No señorito Esto luego Eso luego así Te lo se me haga Termina de abrocharte Y métete la camisa por dentro ¿En el pelo no te vas a poner nada? Esto está bien Termina de abrocharte los otros Y métete la camisa por dentro Métete tú la camisa bien 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 Ay que yo me tengo que terminar de maquillar Que solo te he maquillado los ojos Esto que calor Dios abrí esto Ahí va a entrar más calor A ver Los hombres ¿Dónde se abrochan? Las mujeres aquí Los hombres aquí ¿No? ¿Cómo se abrochan? Sí, cojones Yo qué sé ¿Dónde? Un postecito en mi vida Es que no lo sé Eso tiene una forma Pero no me te hace ahora ¿Tú llevas otra ropa para después? Guapa, ¿eh? ¿Qué va? ¿No? ¿Tú llevas ropa para después? ¿Una bolsa? ¿Pero tú como una bolsa en mercadona o qué? ¿La pajarita te la vas a poner ya? Ay, chale, aquí hay una mancha Ay, me cago en la noche Veis, me tiene que quitar la mancha ¡Hala! Deja, es que es publicidad Pero es que es lo que es ¡Ah! Bueno, me ha quitado eso Mamá, ¿verdad? Que es cuando el traje se rompe, ¿sabes? Y me quedo sin la fe A ver, ¿dónde está? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero chiquillos Si es que mirad Que son y 28 No, no tenemos que y media Que yo me tengo que terminar maquillar Mira, la tabla de plancha por medio Parece una boda Están felicitándolo No sé quién es Están felicitándolo ¡Chavi, felicidades! ¡Norabien! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Quieres decir algunas palabras antes de graduarte? Adiós Tenemos un sol de justicia de frente justo ¿Pero de frente? Así que ¡Todo Más información www.mesmerism.com Yo lo sorprendo, eh, sale muy malo. Javier González. Llegó la calculanza a la boca. Es muy bonito, cinco noches y menos. Amén. ¿Tú primeras palabras de graduada? Ahí está. Ha gustado a la voluntad bastante, ¿no? Todos los días estudiando, forjándome duro y haciendo todos los deberes. Se queda ahí en el cuaderno de bitácora. Pues ya acabamos justo de llegar a casa. Muy emocionante, ¿a que sí, Sergi? ¿Qué estás bebiendo? ¿Sandía? Dame una gotita, anda, echa tú una poquita más. ¿Qué tengo que hacer? Es muy frío esto, mamá, está bueno. Esto es bueno para el cuerpo. Esto es puro azúcar. Y bueno para el cuerpo, mamá. Con lo que me ha costado a mí meterme el pantalón. Qué pena, ya se ha ido mi niño. No, mamá, eso no lo digas. Qué pecha. De verdad, yo es que no quiero ponerme como me ponga lloro. Y este desgraciado me iba diciendo, ¿qué me iba diciendo tu hijo? Qué rápido crece. Qué rápido crece, madre. Hay que ver que hace nada, como me decía. Hace nada, estaba jugando, ¿cómo era? Estaba jugando con los cochecitos de juguete. Y ahora se grabó. Eso me iba diciendo. Y yo... Uy, de verdad, una cosa. Y muy preocupada también porque mi niña ha llegado a Valencia. De Valencia ha cogido un tren. Y luego tenía... Ya no tenía dinero para el taxi. Y yo me cago en la leche. No tenía la chiquilla dinero para el taxi. Se ha tenido que ir para el hotel. A ver, mirar y a ver si ha llegado. Y bueno. Y el Xavi dijo que iba a dormir a casa con un amigo. Yo me he ido mirando. Y digo, pero no te cambias ni nada. Digo, que vas a venir mañana por la mañana con el traje y la parita. Y se reía. Eh... Nos he contado que a Gina, justo cuando iba para Oropesa, le han llamado de otra empresa. También para incorporarse inmediatamente. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Y mira que... Y mi serieta. ¡Yeah! Le han llamado de otra empresa. ¡Yeah! Así que yo le he dicho que ahora cuando llegase allí, que lo mire. Que valore a ver lo que le gusta más. De todas maneras, yo le he dicho no, pero baja y coloca... Es que no sé si os lo he dicho, ¿no? Es que ya no os acuerdo de lo que he dicho y lo que he dicho. Bueno, ya veréis. Y si no, pues ya os voy diciendo cosas. Mira, van a sacar a las perrillas. Es emocionante, Julio. Mira, Julio, que alta estoy. ¿Ahora qué? No, es que la verdad es que ha estado muy... Muy curioso, Julio. Muy curioso. No nos vamos a cenar ahora. Qué sé. A mí la verdad... A mí lo que más me impactó de la ceremonia fueron esos 40 minutos ahí con el solado con la cara. ¡Oh! Madre mía. Ya he echado el color para todo el verano. Oye, ya. Y el Alex que no ha querido venir. Otro que no ha querido venir. Que se ha ido a una cosa friki. Sí, ha ido a una cosa friki, sí como... Aquí al lado. A ver, más importante es la graduación de mi hijo. Bueno, pero por lo menos tú no eres el padre. Sí. Que estamos muy orgullosos de Xavi. Xavi del futuro, cuando vea esto, que estamos muy orgullosos de ti. ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, voy a quitarme los zapatos. No, no, no. Me voy a cenar a ningún lado, evidentemente. No tenemos medios, pero no pasa nada. Ya podré. Yo lo importante y lo más preocupada estoy de que mi... Mi niña... Joder, es que de verdad se me junta todo. Uy, me va a dar la llorera. Paso. Las 2 y 7 minutos. Resulta que habéis tenido un problema. Porque había puesto una imagen en el blog que habéis visto el sábado. Donde os hablo de una escena que hay así muy rara. Que los reyes católicos en esa época, que bailan flamenco y tal. Y aunque la había puesto... Era una escena corta y la había puesto rápida, pues saltó el copy. Y he tenido que volver a rehacer el vídeo. Para que lo tuvieras. Quitándole... Uy, perdón. Quitándole el trozo ese. Bueno. Pues... Claro, ya me quedan las 2 y 8 ya. Voy a ir ya a la cama. Ha sido un día. Yo quise así con mucha alegría y a la vez mucha rabia. Pero bueno. Yo me quedo con lo que siempre me dijeron y es lo que me aferro. Que haga lo que esté en mi mano. Y que no me hierva la sangre por lo que no pueda. También estoy preocupada porque Gina ya por fin llegó al hotel y me dijo, mamá estoy aquí. Dice, ahora te digo cuando me llamen. Y la hora que es. Y todo se ha quedado frita. Joder. Se ha quedado frita o lo que sea. Y no ha llamado. Así que no sé nada de ella. Mañana me dirá algo. Pero bueno, que está una intranquila. Xavi se va a quedar en mi casa de un amigo. Y mañana me va a aparecer con el traje. Es que manda también. Dios mío, ojalá lo había mandado. Pero me ha estado hablando con él. Habían ido a comer a un restaurante. Y luego a que dormían en casa de un amigo. Y yo que se juntan a ella a veces todos. Pues bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Que muchas gracias. Que me ha encantado compartir con todos ustedes. Hoy con todos ustedes como ha sonado. Yo es que soy muy educada. Me hiciera más cumplida que un 6 años. Pues que me ha hecho mucha ilusión compartir con vosotros. Este momento no tan importante. Me ha dado muchas gracias a la llorera. Pero bueno. Los niños crecen. Y a una cada vez le queda menos. Así que vamos a intentar vivirlo lo mejor posible. Porque solo se vive una vez. Y lo seguro es el hoy y el ahora. Así que. Con eso nos quedamos. Muchas gracias por estar ahí. Espero que os guste el vídeo. Si es así podéis darle un like. Y nos vemos en un próximo vídeo. Y ahora sí. Ahora. Chao, chao. Y corta. Suscríbete. Dale a like. Si te gusta lo que hay. Y comparte. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta va ahí para el canal directo.